Como dijimos, sin duda va a haber un antes y un después en la formación de nuestros futuros agentes, oficiales, tanto del Servicio Penitenciario como de la Policía de la Provincia, pues van a tener una formación universitaria que les va a permitir desarrollarse en su vida activa cuando terminen su carrera en el servicio activo. Como dije hace un rato, la institución se va a ver beneficiada porque va a tener un personal mejor formado, mejor capacitado, rompiendo el molde formativo y en definitiva la sociedad es quien se va a ver beneficiada con mejores funcionarios, más capacitados, mejores formados, hoy el conocimiento es lo que prima en el mundo, la formación tiene que ser constante y lograr el día de mañana de acá a un tiempo una universidad propia con validez nacional, también nos va a poner en la vanguardia, pues fuimos los primeros en dar un puntapié de estas características a nivel país. ¿Cuándo sería la inscripción? La inscripción, estimo que a fines de este mes ya va a estar el sistema, va a haber más de 40 exámenes online, el sistema es online, los materiales van a estar disponibles físicamente pero fundamentalmente online, va a haber un tiempo para que cada aspirante una vez aceptado por el sistema pueda rendir, lo que va a transparentar mucho más el sistema de inscripción y posteriormente si se pasa ya a nivel personal a lo que es el psicofísico, etc. ¿De cuánto será la carrera? La carrera para oficiales se extiende un año más, va a ser de 4 años, la carrera de suboficiales tenía un promedio de entre 3 meses y 6 meses, hoy, mejor dicho, a partir del año que viene va a tener una duración de un año al principio y 6 meses más en campo, van a convivir el personal subalterno, futuro personal subalterno y personal de mando, van a convivir durante un año y será la institución o las instituciones las que decían, en base a un montón de factores que tienen que ver con la capacidad, con el requerimiento, con el desempeño en ese año, quienes serán sus futuros cuadros de mando y quienes optarán, también en la decisión personal, optarán por el ser personal subalterno. ¿En las escuelas, como hasta ahora, estamos adaptando las escuelas porque van a convivir, vuelvo a decir, un año entero aquellos aspirantes que se inscriban en la escuela de policía y tanto en las escuelas oficiales, hoy escuelas oficiales como suboficiales, van a dictarse las clases con el mismo plantel que tenemos, jerarquizando el plantel porque van a tener que tener una serie de requisitos de nivel universitario. El Estado también va a tener la posibilidad de ahorrar dinero porque van a becar a su personal, hoy se cobra un sueldo en una parte, entonces el personal que ingresa va a ser becado y eso también nos va a permitir ahorrar y volcar eso en el conocimiento y en la instrucción de cada uno de ustedes. De entre 17 y 23 años, 23 años cumplidos a marzo del año que va a cursar, bueno y después todos los requisitos que están en el reglamento actualmente, lo único que se baja la edad, se pone como requisito o condición para ingresar la edad que tienen hoy los aspirantes oficiales. ¿Qué año ya está cursando el ministro en primero o segundo año? Primero y segundo año se va a adaptar, tercer año va a ingresar a fin de año, así que el resultado de esta modificación de la instrucción lo iremos viendo dentro de 3 o 4 años aproximadamente. ¿Es un modo de ahorro? Sí, por eso lo decía, es un modo de ahorro, se encontró el camino como para que toda la sociedad se vea beneficiada no solo por el conocimiento, sino también en lo económico y eso económico se ha volcado a la misma formación. ¿Cuánta es la capacidad de este instituto? 500 plazas aproximadamente. ¿Hubo detenciones de droga el fin de semana nuevamente en la provincia de Misiones? Se sigue trabajando fuertemente en ello, en combatir al narcotráfico, eso es una política de Estado y vamos a seguir los procedimientos pequeños que se ven, que son de narcomenudeo, tienen que ver con un proceso, hay investigaciones que han durado meses y dieron resultados sobre este fin de semana y antes del fin de semana y eso es una labor incansable y que también apunta en esta nueva etapa formativa a perfeccionarnos. El mundo tiene una aceleración del conocimiento y nosotros como sociedad y el individuo también tiene que estar en esa aceleración para poder brindar una mejor, en este caso, seguridad a todos los misioneros. Ministro, el cierre del centro de instrucciones de estrenamiento de prefectura en la zona de San Javier, ¿ha generado también malestar en la gente? Sí, sobre todo para la zona, hemos trabajado para ver si se puede rever esa medida, pero bueno, escapa a nuestras decisiones de la esfera nacional, lamentamos eso, pero bueno, hoy tenemos un instituto formativo que le va a dar una formación con vocación de servicio, con verdadera vocación de servicio a aquellos misioneros que quieran ingresar, vuelvo a decir, con verdadera vocación de servicio a las instituciones de seguridad de la provincia. ¿Cómo se va a manejar de manera online? La idea es transparentar de la mejor manera posible y la mejor forma es hacerlo con los requerimientos de los nuevos tiempos, que es a través del sistema online, rindiendo de manera online, teniendo los materiales, aquellos que aspiran nos van a tener costo en la búsqueda de los materiales de estudio porque van a estar todos disponibles a través de la página web. ¡Gracias! ¡Gracias!